En nombre de Betances, en nombre de los héroes y mártires de la Ares, de todos los héroes y mártires de la lucha por la independencia de Puerto Rico y sobre todo en nombre de Pedro Alviso Campos. Por favor, puertorriqueños, hay que hacer la decisión de volver a proclamar la independencia de Puerto Rico. País libre y soberano, tradiciones nunca mueren. País libre y soberano, tradiciones nunca mueren. Y el Badruá, aunque llere, te comparo con un solo humano. Desde aquí, el boricano, que busca cómo vencer, que cada día sale a sorprender. Como mi tierra ninguna, boricuaza en la luna. Como dijo el puerto a sorprender. Boricuaza en la luna. Como dijo el propio torreter. Y el Badruá nunca mueren. Y busca cómo vencer, a qué es el puerto riqueño. Como dijo Correter. Y busca cómo vencer, a qué es el puerto riqueño. Como dijo Correter, a qué es el puerto riqueño. Como dijo Correter, gracias a toda persona. Y busca cómo vencer, a qué es el puerto riqueño. Como dijo Correter, a qué es el puerto riqueño. Como dijo Correter, a qué es el puerto riqueño. A qué es el puerto riqueño. Como dijo Correter, a qué es el puerto riqueño. Como dijo Correter, a qué es el puerto riqueño. Y como dijo Correter, a qué es el puerto riqueño. Como digo, córrete, como digo, córrete, como digo, córrete, a luchar por nuestro bien, como digo, córrete, esta vigila es de nuestro rey, como digo, córrete, me da ploder de tierra que no quiero hacer, como digo, córrete, yo por siempre la madre me suelteré, como digo, córrete, es una pena de mi borinqués, como digo, córrete, por igual de la luna, como digo, córrete, ya me despido nunca de mi bebé, como digo, córrete, de la luna, como digo, córrete, mi bebé, como digo, córrete, así es el puertorriqueño, como digo, córrete, así es el puertorriqueño, como digo, córrete, ¡Gracias!